Mi nombre es Mauricio Reyes, pertenezco a la Red de Jóvenes del Choco Andino, de la Parroquia de Calacalí. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francia Fuentes, soy de la Parroquia de Nanegalito y también estoy en la Red de Jóvenes del Choco Andino. Hola a todos, mi nombre es Luis Miño, soy de la Parroquia de Nanegal, también estoy aquí unido con esta lucha contra la minería, todos por un solo territorio. Hola, mi nombre es Morelia Fuentes, soy de la Parroquia de Nanegalito, del barrio San José de la Armenia y estamos aquí apoyando a nuestro territorio. Lo que pasa es que nosotros, como territorio de la mancomunidad, hemos estado en una lucha constante contra las concesiones mineras. Esta lucha ha sido, como ya lo han mencionado un montón de veces en este día, ha sido por más de 20 años y es una concesión que, de alguna manera, trae resultados no favorables para nuestro territorio. Es importante mencionar que nosotros somos un gobierno mancomunado de seis parroquias que conforman la mancomunidad del choco andino. Ahora, nuestra hermana parroquia de pacto está con este problema del extractivismo. Nosotros, como tú sabes, ninguno es de pacto, pero nosotros somos y trabajamos mancomunadamente, es decir, que estamos aquí dándonos la mano y creando redes de apoyo para seguir en esta lucha, para fomentar y crear nuevos proyectos que estén lejos del extractivismo, en el cual se respete la vida, en el cual se respete nuestro hogar, en el cual decimos sí a todos los productos que se generan en nuestra zona y no a la minería. Una visión diferente a la que nos ofrecen, algo distinto, algún trabajo comunitario en el cual se explote, sí, pero nuestros recursos, un turismo sustentable, la panela orgánica. Entonces, eso es lo que ahora estamos nosotros aquí. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, sí, para nosotros es muy importante este tema de la consulta, ya que en nuestro territorio va a existir, existen ya concesiones mineras, entonces la consulta nos va a apoyar para que ya continúen más con este tema del extractivismo. Y como dijo mi compañera, lo importante acá es conservar nuestro territorio, conservar el agua, conservar nuestra cultura, y es por eso que estamos aquí, apoyando para la consulta que se dé y esperando que los quiteños nos apoyen en el tema de las votaciones una vez que ya esté lista la consulta. No creo, ya creo que todos mis compañeros lo han dicho todo. Nosotros queremos que el Quito se una a esta lucha porque somos, como decir, el jardín de Quito, y estamos a una hora, empezando desde Calicalí, creo que es una hora, hasta unas dos horas, tres horas, más o menos, de Quito, que es cerca, y tenemos lugares increíbles, y vale esta lucha, defender por la vida y el agua, que es lo que estamos luchando todos. Yo les puedo decir también que vine acá a apoyar para defender los derechos de nuestro territorio y decirles que hemos venido a una lucha positiva, entonces ahora les vamos a cantar una de nuestras estrofas de lo que estamos haciendo aquí, y dice así, ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! La minería, cielo abierto! ¡Para fuera! La minería, cielo abierto! ¡Para fuera! ¡Bum, bum, bum, bum! Y la mitad de la montaña, ¡bum, bum, bum, bum! El río se secó, ¡bum, bum, 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 bum! Las calles ya no cantan, ¡bum, bum, 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 bum! Llegó la destrucción, así que sí a la vida, sí a la biodiversidad, a cuidar nuestro territorio, apoyennos. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a esta consulta popular y decir sí a la prohibición del extractivismo en el territorio del Chocuandino. ¡Somos Quito! ¡Apóyanos! ¡Únete a nuestra lucha! ¡Gracias!